Vamos a conversar con Camila, viene Camila. Si ustedes me permiten yo puedo salir incluso, pero por eso cálmense un poco ya. Camila, cuéntanos qué fue lo que... No, yo voy a hablar de ella, ya, así que ya. No, no hay preguntas, no hay preguntas, ¿sí? Ya no quiere esconderse más, pero sí ahora enfrentar a la prensa bajo sus términos. Este jueves Camila Polisi se dejó ver y escuchar, solo minutos después de que la PDI allanara su domicilio y el de su madre en Concepción. Si nos confirman que es una orden de entrada y registro, es un allanamiento, si ya lo tenemos confirmado. Se llevaron todo lo que ellos estimaron que debían llevarse, lo que ellos estimaron conveniente. Yo entregué mis aparatos electrónicos, mis computadores, todo de manera voluntaria, sin ningún problema. Casi un mes tuvo que pasar desde que explotara el caso Lencería para que se concretara la orden de entrada y registro al interior de la casa y departamento de Polisi. Allanamiento que era pedido con fuerza desde el gobierno regional del Bio Bio, donde ya se requisaron computadores y cajas llenas de documentos el pasado 7 de agosto. No es que se tome una decisión tardía, sino que los momentos procesales en los cuales se hacen las medidas intrusivas, todo tiene un porqué y una razón de ser. No puedo hablar nada más, la carpeta es secreta, la investigación fue declarada secreta por la fiscal, por lo tanto, yo respeto eso. ¿Tienes temor a irse detenida? No, no tengo temor. Allanamiento que se llevó a cabo de manera simultánea en los domicilios de Matías Godoy, ex socio de Polisi y Sebastián Polanco, expareja, todos ex amigos y colaboradores que en sus declaraciones a la prensa se culpan entre sí y que hoy son investigados por los delitos de apropiación indebida, fraude al fisco y tráfico de influencias. Este jueves solo prestó declaraciones en la fiscalía como imputado Matías Godoy. Vamos a aclarar que él no manejó ni maneja ningún dinero de la OTEC y tampoco fue él quien emitió las facturas que al parecer son ideológicamente falsas. Ayer firmé el término de ese convenio y vamos a perseguir las responsabilidades civiles y penales de las personas que están detrás de esa entidad. Por ahora se estableció que la fundación ENTI, además deberá reintegrar los dineros transferidos desde el gobierno regional y que no se ejecutaron. Palabras del gobernador en el fondo impulsa Bio Bio luego de días de silencio. Usted sabe, voluntariamente he abierto mis cuentas corrientes, mire, el que nada hace, injusto, nada teme. Permiso, tengo que entrar, gracias. Aclaración que sigue sin convencer a algunos consejeros regionales, quienes pese a que el gobernador Díaz negó una posible renuncia a su cargo, insisten en la destitución de la máxima autoridad del Bio Bio por su presunta responsabilidad en los cuestionados convenios. De verdad que es insostenible las versiones que él comienza a relatar día tras día. Aquí hay falta grave de la probabilidad como también han notado el abandono de Eberes por parte del gobernador. Avanza así el caso Lencería, en un día donde además Gerardo Silva, administrador de la fundación ENTI, acusó amenazas en su contra luego de denunciar públicamente que Polisi lo manipuló con el fin de utilizar su ONG como fachada para recibir recursos públicos por 250 millones. Un documento avala que Camila le habría pagado 5 millones por gastos de administración central correspondientes al proyecto de capacitación ciudadana que nunca se concretó. Yo le digo a todo el mundo, a todo el país, que yo esas platas no las tengo, yo las tiene Camila. Yo quiero que el gobierno me ponga un arreglado porque yo tengo miedo. El gobernador con la Camila es el responsable de este proyecto. ¿Qué es lo que lleva en este momento? Ajetiado día en la región del Bio Bio y entre allanamientos y apariciones públicas de figuras vinculadas a la investigación del caso Lencería, avanza la persecución de responsables. Aún de otras declaraciones, imputados y más allanamientos se sabe poco, pues la indagatoria de la Fiscalía seguirá siendo secreta.